Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez otra pequeña más noticia sobre el mundo de Pokémon, realmente sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Bueno también sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna, ya que como ya sabéis estamos en un nuevo mes, en el mes de Agosto Ya han pasado unos cuantos días, exactamente han sido 7, estamos hoy a 7, perdonad que haya poquitos vídeos pero realmente es que tampoco hay muchas noticias más Y bueno pues tampoco es que haya mucho tiempo ya como ya sabéis, pero bueno es que os traigo cositas que encuentro y yo las tengo al canal sin ningún problema Por supuesto como ya sabéis se ha cambiado de mes y como este es un año para así decirlo legendario Ya sabéis que todos los meses hay un evento de nuevos legendarios y como no estamos en Agosto y ahora los nuevos Pokémon legendarios son Kyogre y Groudon Por supuesto ya está disponible este evento tanto para las tiendas en Latinoamérica, España y Estados Unidos Y como he dicho ya un nuevo evento ya de Pokémon legendario para como he dicho Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol, Ultra Luna por supuesto de este mes A lo largo de las tiendas en todo el mundo, esta vez no será por la Nintendo Network, es decir los regalos misteriosos o tal tal Sino que esta vez pues nos tendrán que dar un código que luego tengamos que canjear Como os acabo de comentar Agosto ya ha llegado y que como ya sabéis todos los meses de 2018 llega el turno de un nuevo evento para los Pokémon de esta séptima Para los juegos de Pokémon de esta séptima generación Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna más bien la región de Álvaro como todos la conocemos Ya sabéis que esta vez se trata de los Pokémon legendarios Kyogre en este caso para Pokémon Sol y Ultra Sol Groudon para Luna o Ultra Luna, por supuesto ya sabéis que son originarios de la región de Joel, es decir tercera generación Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, es decir Rubio Mega Así que bueno, ya sabéis que de los cuales ya están siendo distribuidos en las tiendas en varias partes del mundo Ya sabéis que en Estados Unidos serán las tiendas de GameStop desde el 3 de Agosto hasta el 26 de Agosto Mientras que en España como ya sabéis serán las tiendas del Game desde el 3 al 25 de Agosto Mientras que por otro lado en Latinoamérica el evento comenzaba del 3 de Agosto al 26 de Agosto Y por supuesto en Latinoamérica las tiendas varían según el país Y por supuesto estáis viendo la lista que ya todos conocéis Que en México es el Best Buy, en Chile el WePlay Store, en Colombia es el Alcosto, en Panamá el ST Games, Costa Riga, Vértigo, en Guatemala el Duende, en Perú era el Phantom Y en la última que me falta creo que era Honduras y era el Game Station Porque realmente no estoy viendo ni las imágenes ni nada Los signos de cabeza más o menos ya te los terminas aprendiendo, repitiendo de una vez y otra Y bueno ya sabéis que para conseguir estos Pokémon legendarios Solo debemos presentarnos en la tienda correspondiente a nuestro país Y pedir un código directamente para canjearlo Como ya sabéis no es necesario realizar ninguna compra Y por supuesto el código es completamente gratis Os darán el código, ya está, una tarjetita No lo sé exactamente cómo, no lo van a dar Y sin embargo ya sabéis que hay que tener en cuenta que estas cantidades para así decirlo son limitadas Así que llamar a vuestra tienda para ver si tienen códigos o no o cómo los dan A ver si vais a ir y perdéis, vais a perder un tiempo y vais a echar un viaje para nada, ¿no? Para así decirlo Por supuesto lo más importante de este nuevo evento son los detalles, ¿no? De estos dos nuevos legendarios, Kyogre y Groudon Y por supuesto pues queremos saber qué es lo que tienen, ¿no? Ya sabéis que solo se podrá canjear el código que os den en uno de los juegos Si tenéis los cuatro en el juego que más queráis Así que pues se os van a dar uno Me parece que en España tenemos que ir y con nuestra tarjeta del game automáticamente Pasan la tarjeta, os dan el código, lo tendréis que canjear en el juego que queráis Lo que no sé, creo que nos mandan un correo electrónico a las pocas horas Nos mandan el correo electrónico con nuestro código O incluso después de 24 o 48 horas Si nos metemos en la cuenta del game, en su página, tal, tal, en nuestra cuenta y eso Como tenemos el historial de las compras Pinchamos en la última del código de Groudon o Kyogre Y automáticamente nos sale el código como la otra vez, más bien Pues bueno, como ya sabéis, Kyogre solo son para Pokémon Sol y para Pokémon Ultra Sol Y por supuesto, en Ultra Sol Ya sabéis que vendrá con el objeto de la chapa dorada y por supuesto al nivel 100 Y la habilidad, tanto para Sol o Ultra Sol, será la habilidad de Lluvizna Ya sabéis, la... Para así decirlo, la habilidad que tiene Kyogre La más conocida Y luego, por supuesto, para los movimientos cambian Y es que, por ejemplo, en Pokémon Ultra Sol tendrá Pulso Primigenio Tendrá Rayo Hielo, Salpicar y Paz Mental Mientras que en Pokémon Sol, por supuesto, el nivel será nivel 60 Por supuesto, la habilidad es la misma, como ya os hemos comentado Y los movimientos en el Rayo Hielo, Pulso Primigenio, Paz Mental y Agua Lodosa Que es lo que tiene la diferencia Sin embargo, Groudon es lo mismo Si lo canjeamos en el Pokémon Ultra, vendrá nivel 100 Si lo canjeamos en normal, será nivel 60 Por supuesto, en el nivel Ultra, tiene por supuesto el objeto de la chapa dorada Mientras que en el Pokémon Luna, en el normal, no tendrá ningún objeto Por supuesto, la habilidad será la misma, Sequía, la que todos conocemos Y por supuesto, los movimientos serán diferentes Por supuesto, en el Pokémon Ultra Luna tendrá Filo del Abismo, Tierra Viva, Puño Fuego y Danza Espada Mientras que Pokémon Luna tendrá Terremoto, Filo del Abismo, Corpulencia y Rayo Solar Por supuesto, este evento ya sabéis, inicia oficialmente el 3 de Agosto y terminará el 26 del mismo mes Como ya sabéis, tanto para Estados Unidos creo que era hasta el 26 Era en Estados Unidos y en Latinoamérica será hasta el 26 Mientras que en España, por así decirlo, se caducará el evento un día antes que será el 25 Así que no quiero alargarme nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia Sé que llega un poquito más tarde, pero no me acabo de entrar ahora que un nuevo evento Realmente no lo sé porque todavía no he ido al game Creo que iré el fin de semana, lo más seguro, el sábado como siempre Ir al centro comercial, pasaré por el game y conseguiré ese código de que yo creo de Groudon Realmente no sé cómo se consigue Normalmente será eso, pues con tu, por así decirlo, con tu tarjeta de game Os lo dan el código y ya está, como la otra vez Pero bueno, cuando sepan, os lo dejo en los comentarios cómo se hace aquí en España, ¿vale? O si vosotros ya la habéis conseguido, dejadme en los comentarios cómo se hace para si no ayudar al resto, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado Seguid disfrutando de esta pedazo de saga que no hay menos Tenemos por fin ese Pokémon, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Weeby Que tiene pinta que van a estar muy muy bien Así que nada más, espero que os haya gustado Seguid disfrutando de esta pedazo de saga Divertiros, descansar, cuidado con el sol que estamos en verano Así que nada más, gracias a todos por el vídeo Y nos vemos a los próximos ¡Hasta luego! ¡Gracias!